Hola, soy Concepción Barrón Tirado, soy investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Soy investigadora titular C, soy SNI 2 y mis líneas de investigación son didáctica, currículum, formación profesional y mercado de trabajo. Realmente me he especializado en el área de didáctica y currículum. En el ámbito de la docencia he trabajado desde la licenciatura, maestría y doctorado y últimamente me aboco solamente al seminario de currículum latinoamericano en el posgrado de pedagogía. El establecer un diálogo con todos los académicos, con los estudiantes, la interacción continua, cotidiana, eso me llena, me forma, me permite también actualizarme tanto en el ámbito académico como en las situaciones más concretas, desde qué es lo que les interesa a los jóvenes, cuál es la música que escuchan. A mí me gusta mucho bailar, ese es uno de mis hobbies. Ahora con la pandemia pues bailaba solo en la casa, no quedaba de otra. Pero también me gustan mucho las plantas, me gusta cuidar mi jardín, me gusta caminar. Algo que me llena de energía es caminar a las 7 de la mañana porque siento el aire fresco, siento esa sensación de libertad.